Yo estaba Katherine Seachoque, bienvenida a la hora, hola. Qué rico estar aquí nuevamente contigo. Estábamos sacando cuenta de cuándo fue la última vez que viniste. Creo que el bebé estaba recién nacido. Yo creo que Martina estaba a punto de nacer o había nacido. Bueno, han pasado muchísimas cosas, muchos cambios en tu vida. ¿Cómo puedes definir este 2022 que ya casi despedimos, Katherine? Bueno, yo creo que un año impresionante para mí, de muchos cambios, de retos, de cosas maravillosas. Pasó de todo. Pasó de todo, qué increíble. Y uno dice, ya se acabó este año y viví tantas emociones, tantos retos como lo mencionabas. Uno de tus más recientes retos es el que vas a promocionar hoy aquí de Mujeres Asesinas, donde haces el personaje de Blanca. Cuéntanos acerca de este proyecto. Bueno, estoy feliz. Además salió hoy en la plataforma de VIX Plus, en donde la serie ha sido lo número uno desde el momento en que empezó. Imagínate. Y bueno, yo feliz con que la gente ya pueda ver este proyecto, que fue un gran reto hacerlo porque fue grabado de una forma que es muy complejo y es que no hay cortes, sino todo en plano secuencia, que es muy difícil. Toda la gente tiene que estar muy concentrada. Nadie usaba apuntador, la letra, así de memoria, toda una coreografía. Entonces fue un reto actoral y bueno, pero estoy muy feliz. Además que ves una historia bastante fuerte, basada en la vida real. Tu personaje también es uno de muchas emociones. ¿Cómo fue para ti darle vida a Blanca? Sí fue muy duro porque muchos de los personajes que uno interpreta son ficción. Entonces es, si bien uno se mete dentro del personaje y dentro de las emociones de cada uno de los personajes que uno tiene, aquí saber que esta mujer existe y que está en la cárcel por lo que le pasó fue muy fuerte. Y también saber que es una mujer que uno puede conocer, porque es una mujer que había estudiado, bien casada, con un hombre maravilloso, con una casa perfecta, una familia perfecta, una vida llena de glamour. Y de pronto se da uno cuenta de todo esto que estaba guardando y de todo eso que le tenían guardado también y que la llevan. Se junta todo esto y termina una mujer, una buena persona, cometiendo un asesinato. Qué terrible. Habla mucho de esas emociones reprimidas, de no hablar, ¿verdad? Cuando las cosas tienen que ser habladas. Sí, yo creo que uno tiene que ser honesto con uno, con los demás, pero con uno. Saber que si no está siendo feliz, que si está haciendo concesiones por hacer felices a las demás personas, algo no está bien. La hora hola, el momento que más disfrutas del día.